¿Qué tal? Buenas tardes amigos de Expore. Somos Mezquila, una marca nacional que trae tequilas y mezcales y diferentes bebidas espirituosas. Es el lanzamiento de la marca en nuestro país. Contamos con marcas muy premium de mezcales y tequilas. Tenemos en nuestro stock mezcales ancestrales y verdaderos, mezcales Mis Almas y Maestro Naxual. También contamos con tequila Indeleble, una marca muy premium de la zona de Jalisco y Montefino. Montefino traemos un tequila rosa que sabemos que a las mujeres les va a encantar. Queremos que degusten y que prueben nuestros mezcales, nuestros tequilas. Nuestra marca es Mezquila y la van a poder conseguir a partir del mes de octubre acá en todo el país. Muchísimas gracias.